... Señoras, señores, ¿qué tal están? Buenas tardes, bienvenidos a la prórroga. Es lunes, es 4 de noviembre... ...y es un día complicado, complicado y duro... ...para el deporte riojano... ...y concretamente para el fútbol de esta tierra... ...y no sólo por esa tremenda tragedia... ...que ha sacudido Valencia... ...y que ha desatado la solidaridad... ...como no podía ser de otra manera... ...de La Rioja, del deporte de esta comunidad... ...sino porque hoy nos hemos enterado... ...del fallecimiento de Miguel Ledo... ...futbolista riojano, 34 años... ...y uno de los integrantes... ...más destacados de la sociedad deportiva logroñés... ...estuvo 13 años... ...defendiendo la camiseta blanquirroja... ...como gran capitán. Felipe Arroyo, muy buenas. Muy buenas. Duro, muy duro. Porque además es un chaval al que tuve oportunidad de seguir desde muy pequeño... ...porque empezó sus pasos en el berceo... ...jugó con mi hijo pequeño... ...jugó con Gonzalo... ...que tristemente falleció también hace poco tiempo... ...eran, sobre todo Gonzalo y él, dos hombres emblemáticos... ...que la última temporada... ...creo recordar que estuvieron en el berceo en división de honor... ...como el berceo descendió, había subido al balsamaiso... ...pues fueron al balsamaiso a jugar en división de honor... ...con Raúl Llona de entrenador... ...también creo recordar... ...y luego ya pues tuvo una trayectoria... ...como Gonzalo... ...pues eran los prototipos de la sociedad deportiva logroñés... ...los dos jugadores claves... ...que coincidencia... ...han pasado los dos por una enfermedad grave... ...y los dos han fallecido... ...pues al unísono prácticamente... ...los dos de la misma edad por cierto... ...34 años... ...Chema, muy duro... ...sí, tremendamente, tremendamente duro ¿no?... ...es de... ...de estas cosas que cuando te enteras... ...yo te enterar muy rápido por... ...por las redes sociales te impacta ¿no?... ...y además... ...claro, ha sido... ...estos días están siendo duros a nivel... ...global y bueno... ...estaba muy reciente... ...estaba muy reciente... ...el fallecimiento de Gonzalo... ...y bueno pues... ...y ahora se une... ...el de Miguel ¿no?... ...que parecía bueno pues que... ...de alguna forma... ...había mejorado hoy... ...y hablando con gente... ...y decía pues estuve hace un par de fines de semanas... ...con él y lo vi bien y tal... ...y al final... ...pues mira por donde... ...acaba... ...acaba falleciendo ¿no?... ...es... ...tremendamente duro... ...sobre todo para... ...para su entorno más... ...más cercano ¿no?... ...eh... ...para el fútbol riojano... ...para todo aquel que lo conociera... ...es duro pero... ...realmente... ...es su familia... ...la que lógicamente... ...eh... ...peor lo estará pasando... ...porque es como dice Felipe... ...son 34 años... ...padres... ...abuelos... ...familia muy cerca... ...no su mujer y hijos... ...que tenía también... ...que se iba a pasar... ...al final es... ...es tremendamente duro... ...ese núcleo... ...familiar el que... ...el que lo estará pasando... ...tremendamente mal... ...porque al final... ...cuando tienes una enfermedad... ...que muchas veces es letal... ...sabes que estás expuesto ¿no?... ...o incluso cuando... ...cuando ves que... ...que... ...que la vida se está deteriorando... ...pero nunca... ...siempre te agarras a... ...a un clavo ¿no?... ...a un cabo... ...y nunca... ...piensas que... ...que el desenlace puede... ...puede llegar... ...alberto... ...muy buenas... ...¿qué tal? Buenos días... ...sí pues una semana... ...muy difícil... ...una semana complicada... ...que... ...yo además también... ...me postularía... ...como se ha postulado... ...mucha gente dentro del mundo... ...del deporte... ...que yo creo que era una semana... ...para hablar poco de deporte... ...y haber... ...igual hecho algún... ...parón evidente... ...ante la situación que se estaba viviendo... ...pues se suma también hoy... ...lo de Miguel... ...hace dos semanas... ...creo que fue lo de Gonzalo... ...y son situaciones... ...críticas y muy duras... ...porque claro... ...gente tan joven... ...gente deportista... ...además que... ...que bueno... ...que ha vivido por y para el deporte... ...pues que... ...acaben de esta forma... ...pues es... ...es muy triste... ...pero la vida sigue... ...y tenemos que... ...tenemos que empujar... ...pues bueno... ...pues para conseguir... ...que seguro que era lo que ellos querían... ...que siguiese hablando de fútbol y de deporte... ...pues por Gonzalo... ...y sobre todo por Miguel Ledo... ...que nos ha dicho adiós hoy... ...va este programa... ...si nos lo permiten... ...Felipe... ...¿qué tal la... ...la jornada... ...en el deporte riojano? ...pues bueno... ...la... ...estaba centrada... ...sobre todo en los dos derbys... ...lo de... ...la sociedad deportiva de los Rangers... ...ya para mí es sorprendente... ...porque a pesar de jugar... ...contra una a la vez... ...que no había ganado ningún partido... ...que lleva siete empates... ...pero siempre que el campo es duro... ...y el propio... ...la propia Unión Departida de los Rangers... ...lo sufrió en sus carnes... ...cuando jugó allá... ...entonces yo ayer... ...con las bajas de Santos... ...de Raúl Rubio y tal... ...pues pensaba que... ...que igual... ...se rompía un poco la racha... ...en ese partido de victoria... ...pues no... ...y además 0-3... ...con claridad jugando con un... ...futbolista menos... ...del minuto 57... ...impecable fuera de casa... ...ahora solo queda... ...que lo refrenden en casa... ...porque en casa no están... ...y el domingo que viene... ...y el domingo es un partido entretenido... ...entretenido sobre todo... ...porque ganó la Unión Departida de los Rangers... ...que yo me temía lo peor ayer... ...en el minuto 90... ...cuando transcurría... ...y no porque no hubiera hecho méritos... ...porque a pesar de haber jugado... ...un gran partido... ...y de las pitos de la gente... ...que parece que está un poco ya... ...en contra del entrenador y tal... ...yo la primera parte a mí me pareció... ...hasta de cierto modo... ...normal... ...que fue ocasiones de gol... ...se llegó... ...es un resumen objetivo... ...objetivo del partido... ...y viendo claramente... ...les oí... ...el comentario de Chema... ...en el diario La Rioja... ...y efectivamente... ...en el minuto 17 había generado... ...tres grandes ocasiones de gol... ...hasta que entró el gol... ...una de Lupu que tiró por encima del larguero... ...un disparo que sacó... ...un cabezazo perdón... ...que sacó Soberbe a Monreal... ...y luego el gol... ...pero luego hubo otra de Ricky... ...otra de Caballero... ...quiero recordar... ...que era hasta cinco... ...si es verdad que... ...en contra de lo que dijo el entrenador del Calahorra... ...es verdad que jugó muy arropadito... ...con la gente muy juntita atrás... ...intentando buscar la verticalidad... ...y que bueno... ...que en un saque de un córner... ...no jugaba balón parado... ...se encontró con el empate... ...para nada cambió el sistema... ...y si es verdad que la Unión Deportiva Logroñes... ...y también lo decía Chema... ...yo coincido... ...no sé muy bien... ...las posiciones del campo... ...y luego no sé muy bien a qué juega... ...mucha horizontalidad... ...es decir... ...Ricky... ...que ya lo hemos dicho muchas veces... ...se viene muy al centro... ...yo creo que tiene que ser mucho más vertical... ...buscar más esa finalidad... ...luego Agüero... ...que aunque lo puso en banda izquierda... ...pues también acaba en el centro... ...porque acaba muy en el centro... ...ya sin que... ...para mí tiene demasiado recorrido en banda... ...es que tenía muchísima banda... ...es que está el solo... ...porque como no... ...no hay nadie en esa banda más... ...porque se meten todos hacia el centro... ...a mí el mayor problema de la Unión Deportiva Logroñes... ...es que no llega nada más que el paluco arriba... ...o sea llega un momento... ...pero que llegan poco Felipe... ...y te das cuenta... ...hay contragolpes incluso... ...que se tienen que parar... ...porque no hay nadie... ...poca llegada... ...es poca llegada... ...es el mayor defecto que lo encuentro... ...porque por lo demás... ...no, defensivamente... ...oye pues te... ...no pasaron... ...bueno pues fue el gol del Calahorra... ...pero tampoco me pareció... ...no, no, pero bien hubo... ...la verdad que la gente se enfadó... ...en dos o tres llegadas... ...que hubo del Calahorra... ...que la verdad es que fueron peligrosas... ...alguna llegada por banda... ...con centro lateral... ...que bueno... ...lo que te puede pasar... ...cuando estás volcado en la portería contraria... ...pero te quiero decir... ...que ha habido partidos... ...para mí peores que el de ayer... ...como para que la gente hubiera manifestado más el enfado... ...que... ...vienes de perder en Utebo... ...viene por acumulación... ...no gana Salibar en casa... ...ya había comentarios justo antes del final del partido... ...dos puntos de nueve... ...porque eran dos puntos de nueve... ...claro, pero hay que esperar hasta el último momento... ...y por desgracia... ...el portero... ...que había hecho un magnífico partido... ...pues bueno... ...se come ese balón en el último... ...y bien dicho el último segundo... ...porque creo que se sacó... ...se sacó del centro... ...y evitó el final... ...pero bueno... ...¿qué le da muy hecho atractivo? ...pues bueno... ...que creo que está con 21... ...la sociedad con 22... ...no me equivoco... ...sí, es que ayer llegas con... ...con dos puntos menos al... ...al derbi... ...y parece como que... ...joder... ...se enfría más la cosa y tal... ...pero claro llegando... ...y sobre todo las sensaciones también... ...que vienes de... ...sin ganar tres partidos... ...que no... ...y luego que te vas a enfrentar a una sociedad... ...que... ...que está demostrando que tiene un buen equipo... ...y que está aspirando a... ...aunque en casa... ...ya sabes que tiene... ...en casa... ...en casa está teniendo un problema... ...en casa el empate... ...no tuve por nada de estar en la última tertulia... ...pero... ...en la prórroga... ...pero... ...ya lo comentaréis vosotros me imagino... ...el empate fue completamente inmerecido también... ...porque llegó en una jugada... ...en la... ...prácticamente en un despiste hay... ...y... ...y... ...merecieron bastante más... ...de decir que genera también bastantes cosas... ...y esta es la primera que creo que... ...la de Lupu... ...que extrañamente... ...porque además esas jugadoras las hace bien... ...que yo pensaba... ...desde el otro lado pensaba que había sido fuera de juego... ...yo creo que él piensa... ...yo creo que él piensa que están fuera de juego... ...sí... ...yo creo que sí... ...esta es la segunda... ...el cabezazo de Monreal... ...esto fue minuto... ...creo que 10 o 12... ...o sea... ...sí... ...porque el gol es en el 18... ...el 1-0... ...y luego ya llega... ...llega el gol de Lupu... ...con lo cual... ...¿qué dices Chema que estás callado? ...no... ...escuchando si al final... ...yo hoy no te he leído... ...por eso igual no coincidimos... ...porque otras veces me ha moldado también a lo que dices tú... ...un poco condicionado por tu comentario... ...es que era muy claro el comentario que hizo ayer... ...tampoco que condicionaría a nadie... ...no, no... ...pero quiere decir que tú eres el que más lo ves... ...y el que estás continuamente... ...es que estaba pensando ahora un poco en Fraño... ...y es una persona que es bastante autocrítica... ...y yo creo que debe ser autocrítica porque... ...y yo lo escribía hoy... ...yo creo que este es un equipo tremendamente académico... ...le falta la chispa de la calle... ...le falta la pillería... ...le falta hacer cosas espontáneas... ...porque... ...de qué sirve dar 20 pases horizontales... ...en la línea de tres cuartos... ...si no tienes un balón en profundidad... ...porque no te atreves a darlo... ...o porque no lo tienes... ...pero es que no sirve de absolutamente nada... ...hay futbolistas... ...que son absolutamente predecibles con lo que vas a hacer... ...absolutamente predecibles... ...sabes, si van a abrir el balón a la derecha... ...depende de cómo estén perfilados... ...van a buscar el regate... ...y si están muy perfilados hacia el centro... ...van a buscar un cambio de orientación... ...sabes perfectamente lo que van a hacer... ...o sea... ...tiene unas medias puntas... ...a los que les cuesta muchísimo encarar... ...encarar... ...y luego... ...ayer hubo momentos en el que la banda derecha estaban... ...Riqui, Agüero, Yacín... ...caballero vencido... ...y en la banda izquierda nadie... ...estaba todo el equipo... ...eso fue... ...eso fue... ...uno de los grandes errores del Calahorra... ...porque claro... ...en el Calahorra... ...esa fue una ocasión... ...esa de Churbilla... ...en el Calahorra confluyen dos... ...dos historias... ...lo que pasa en el campo... ...y lo que se supone que viene entrenado en el campo... ...es decir... ...yo... ...yo de lo que dice... ...a lo que propone... ...y a lo que vimos... ...me parece que hay mucha diferencia... ...es que... ...claro... ...yo le escuchaba... ...eh... ...al entrenador del Calahorra... ...han ejecutado el plan... ...a la producción de mis jugadores... ...no... ...has perdido... ...con lo cual no está bien ejecutado... ...para empezar... ...dos... ...no sales a ganar... ...sales a ganar... ...lógicamente... ...sales a no perder... ...a buscar un contragolpe... ...y te llegan en empate... ...en una acción... ...a mano aislado... ...y luego acaba y dice... ...es que el primero igual es un error nuestro... ...el segundo es un error nuestro... ...es que en esta categoría... ...el sorrere exprimen sobre los adieptos... ...y si no lo sabes... ...tienes un problema... ...y luego... ...a todo eso sumas... ...que no ha sido valiente... ...y que has tenido... ...una autopista por la banda derecha... ...con Villar... ...y con Víctor López... ...y a Víctor López... ...apenas pasa al centro del campo... ...imagina que por orden del banquillo... ...y podrían haber buscado... ...superidad continuamente... ...y con todo el chaval... ...y con todo el chaval... ...que debutaba... ...y reduces el partido a que... ...nos han ganado porque hemos cometido dos fallos... ...han metido dos... ...pero si no hubiera ganado 0-1... ...pero vamos... ...ya ya ya... ...¿qué partido has visto? ...no... ...en eso coincidimos... ...mira... ...te das cuenta así... ...en estos flags... ...que estamos viendo ahora mismo... ...que hubo una cantidad de ocasiones... ...muy grande... ...en parte del mundo... ...sobre todo en los últimos... ...este es el cabezazo de... ...de Sarregui... ...pero desde el minuto... ...36... ...eso es... ...que marca el cada hora... ...hasta el minuto 80... ...nada... ...esa es la diferencia que quería establecer... ...claro... ...al final es... ...cada partido tiene su tiempo... ...hay tiempos en los que quieres y no puedes... ...y otros en los que puedes y no quieres... ...la clave está en juntar... ...querer... ...y poder... ...y el equipo... ...eh... ...ayer todo el mundo... ...tenía claro que el partido acababa en empate... ...todo el mundo... ...hasta que llegó esta jugada... ...porque este gol... ...y más después de viendo la actuación de Obray... ...no lo piensa nadie... ...porque claro... ...yo veía esta jugada... ...¿qué le dices a Verdú? ...si va a centrar... ...centra muy mal... ...si va a disparar... ...es un balón fácil para el partido... ...a ver... ...yo creo que hay el pobre Graiz... ...pues que se le patina... ...yo creo que se le patina... ...que se le patina... ...le da en el pecho y entra... ...no entiendo... ...el hecho de que... ...ahora también es verdad que había salvado... ...cuatro clarísimos... ...que disparó a puerta... ...que fue a disparar a puerta seguro... ...por un detalle que te voy a decir... ...es que Monreal... ...que se estuvo un rato bebiendo agua... ...cuando faltaba un minuto para terminar el partido... ...y decía... ...bueno pero si hay una falta ahora... ...de centro para que remate un grande... ...que hace que no va al área de... ...y no fue... ...se quedó... ...y cuando no va es que pensaba... ...sabía seguro que iba a tirar a puerta... ...yo creo que pues... ...se te digo una cosa... ...le salió perfecto pero... ...si el centro va... ...es que dispara... ...esto es lo que es una cantada... ...pero bueno... ...tale salió perfecto porque acabó un gol... ...y por qué viene este cantado... ...pero lo que dices tú... ...los partidos tienen estas cosas... ...es decir... ...si hubiese entrado el cabezazo de Sarriag... ...y hubiese entrado la jugada... ...que fue muy buena de Lupo... ...que le dio a Verdú... ...que se fue un pegada al palo... ...que por cierto... ...Verdú le dio... ...más profundidad al equipo... ...pero... ...porque es... ...porque es un interior diferente... ...lo que hablabas tú antes... ...que no se va hacia el centro... ...la jugada de Verdú... ...que es la que dices... ...que son los finales... ...que le lanza a Lupu... ...esa es la respuesta... ...de un futbolista zurdo cerrado... ...que juega por la derecha... ...porque le pega con la derecha... ...es que nos hemos... ...nos hemos habituado... ...a que jueguen los futbolistas... ...a que no ha cambiado... ...de vez en cuando... ...joder... ...dale la pierna natural... ...a un futbolista... ...pues es que Agüero se la da... ...A Agüero se la dio... ...porque Agüero supuestamente... ...juega por la izquierda... ...sí pero Agüero tiende... ...se viene hacia el centro... ...todo el rato... ...hay futbolistas como... ...sobre todo los que más... ...descaradamente lo hacen... ...como Agüero y como Ricky... ...quienes son futbolistas de banda... ...y juegan por dentro... ...sí que es cierto que por ejemplo... ...Mario Najera que ayer estaba en la grada... ...es más futbolista de banda... ...sabe profundizar más por la banda... ...y bueno pues... ...hay muchas veces... ...que su regate sale hacia la izquierda... ...y pone en banda... ...o sea que es un jugador... ...y luego... ...y luego coincido con Felipe... ...me lo ha dicho... ...es un equipo... ...que tiene muchos problemas... ...para acumular jugadores... ...en la zona de remate... ...tiene muy poca llegada... ...es Lupu... ...es que... ...el Lupu está haciendo la gran temporada... ...pero lo que... ...lo que es normal... ...lo que deja... ...gracias Lupu... ...lo que deja la gran temporada de Lupu... ...es que tienes una relación con el gol... ...y con el fútbol ofensivo... ...muy defectuosa... ...porque si no está Lupu tienes un serio problema... ...¿qué te pasó en Utebo?... ...no estaba Madrazo... ...no estaba Lupu... ...y no estaban bien... ...porque luego salieron... ...no estaban bien... ...pues no tienes nada de gol... ...no tienes absolutamente nada de gol... ...entonces... ...la relación con el gol... ...pues pues... ...esta es la jugada del 1-0... ...sí... ...no, esta jugada... ...está francamente bien... ...porque esta... ...ahí roban... ...y la jugada es rápida... ...y mira... ...el pase es muy bueno... ...el pase hay que reconocer... ...el pase... ...aunque tiene un poco de suerte... ...porque sale un poquito mordido... ...o está un poquito... ...el control no es bueno... ...no es bueno el control... ...le pega al de la defensa... ...es bastante más difícil esta... ...que la que falla... ...justo 10 minutos antes... ...sí, pero claro... ...pero para... ...es que... ...vuelvo a lo de antes... ...a qué electro que hagas... ...para el entrenador del Cahorra... ...es un error de su equipo... ...eh... ...sí... ...pero también es mérito... ...de una presión alta... ...claro, depende que... ...de qué prima lo veas... ...no... ...ve, tú cuando presionas alto... ...es para obligar al contrario... ...ese balón... ...a que lo pierda... ...y efectivamente lo pierde... ...y luego, ojo... ...hay que poner ese balón... ...donde lo pone ahí... ...creo que es Agüero... ...el Agüero... ...el que le pone ese balón ahí... ...el gol es bueno... ...pero es eso... ...es que está... ...el equipo como quebrado... ...en el tiempo... ...o distante... ...es decir... ...tuvo 15 minutos muy buenos... ...pero muy buenos... ...yo cuando le metí el 1-0... ...digo... ...como esto sigue así... ...y porque... ...veías que era... ...que era un permanente atacar... ...de la Unión Deportiva de Algoñez... ...luego que el equipo se paró... ...con el gol... ...tampoco... ...con el gol en contra... ...me refiero de... ...por cierto... ...de Zubiri... ...no hubo una respuesta rápida... ...ni lenta... ...y luego al inicio de la segunda parte... ...tampoco... ...y si es verdad... ...que con los cambios... ...pues bueno... ...esos últimos... ...cuando ya el Calahorra... ...estaba pues perdiendo mucho tiempo... ...como es lógico por otra parte... ...porque buscaba el empate... ...y... ...y ya tuvo... ...pues bueno... ...fueron muy seguidas... ...la de Verdú... ...un tiro de Caballero... ...creo que hubo... ...el cabezazo de Sarriagui... ...y el gol... ...un remate de Fachín... ...de cabeza en el primer palo... ...también un remate de Fachín... ...en el primer palo... ...mira el gol del Calahorra... ...balón parado eh... ...si... ...de Íñigo Zubiri... ...pues hombre... ...yo creo que echamos de menos... ...alguno de los centímetros... ...porque claro... ...Mateo que cumplió... ...como siempre... ...de central... ...cumplió bien... ...pero bueno... ...es evidente que esto es una jugada... ...ensayada no... ...que ahí no anduvo listo... ...eh... ...en las marcas... ...la UDL... ...porque entra... ...un policía atrás... ...no salta a nadie... ...no salta a nadie... ...que fue un poquito de lejos... ...y luego Zubiri es un futbolista... ...que... ...tiene envergadura... ...y que siempre ha ido bien de alto... ...pero... ...por alto... ...pues tiene... ...tiene que aprender evidentemente... ...pero quiero decir... ...al final... ...eh... ...si no recuerdo mal... ...este fue el único dispone... ...entre los tres palos del Calahorra... ...sí porque luego hubo ese remate... ...con la izquierda que hemos visto... ...que salió por encima de la red... ...de Chus Villar... ...sí, sí, sí... ...la gente se enfadó un poco... ...con el gol del empate... ...y las dos o tres... ...eh... ...que pega el Calahorra... ...yo creo que Felipe... ...que se enfadó más... ...como dice Chema... ...por esa... ...no digo apatía... ...eh... ...digo que... ...esa falta de continuidad en el juego... ...que durante 45 o 50 minutos... ...no la hubo... ...o sea del minuto 15... ...del minuto 17... ...que marcó la UDL... ...a falta de esos 10 minutos... ...para acabar el partido... ...fue un equipo plano... ...muy plano... ...pero... ...porque es un equipo que tiene... ...que entiende el fútbol... ...sin grande sobre el saltos... ...sino de leer cada momento del partido... ...yo lo que te he dicho es muy académico... ...es un fútbol muy de libroto... ...que toque apoyos cortos... ...balón de... ...pase de seguridad... ...arriesgar lo justo, etcétera... ...pero a alguien le gustaba a Chema... ...porque en el 56... ...tres cambios... ...pero claro... ...y si tú te das cuenta ayer... ...eh... ...a pesar de que bueno... ...es un partido de rivalidad regional... ...de que otra vez hay más de 3.000 personas... ...en las rodas y tal... ...la grada estaba silenciosa... ...sí, estaba fría... ...muy fría... ...los 90 minutos del partido estaba... ...lo único... ...se oía... ...el run-run... ...las conversaciones... ...el run-run de... ...y tal... ...que no se oía a una... ...no se oía... ...se oía a una grada volcada... ...como 4 días antes en Copa contra el IBA... ...pero es que... ...yo creo que muchas veces... ...el equipo no transmite... ...o sea, no transmite... ...plano... ...sí, eso es... ...no transmite sensaciones... ...por eso no gusta, ¿eh? ...que no transmita... ...es que juegas al filo de la navaja... ...porque te pasó lo de ayer... ...un equipo plano que se pone un a cero... ...y dices, bueno... ...es un resultado cómodo... ...para empezar en casa... ...a minuto 17... ...pues claro, te empatan... ...que no tardan mucho en empatarte, por cierto... ...y luego... ...no... ...ya, pero es que el empate... ...Albertu hubiera abierto la lata... ...bueno, ya había... ...y la crisis... ...si es que no estaba ya... ...nadie pensaba que este partido lo iba a ganar... ...en el minuto 85... ...es muy difícil... ...bueno, 87... ...que este equipo... ...todo el mundo salía con el empate... ...fue por esa... ...la victoria sobre todo lo que... ...lo que te da... ...son dos puntos con los que no cuentas... ...y sobre todo evita una semana... ...tremendamente complicada... ...pues imagínate... ...es que es previa al día de más... ...es que es así, porque claro, ahora... ...acababas tú con una frase... ...creo, Chema, en tu comentario... ...que decías... ...buenos puntos y buena semana... ...o algo así... ...sí, claro, sí, sí, claro... ...no, es que es así... ...pero bueno, porque es que el fútbol... ...nos pueden hablar los entrenadores... ...que quieran, el fútbol se alimenta... ...de resultados... ...y los propios entrenadores... ...se alimentan de resultados... ...a partir de ahí ya contamos... ...escribimos el Quijote... ...si queremos, ¿no?... ...y en este sentido... ...para ayer era fundamental... ...ganar al Calahorra... ...por ganar al Calahorra... ...por llegar... ...por el partido que tienen... ...la semana que viene... ...por llegar ahí... ...porque si no... ...ahora tendrías... ...en vez de tres puntos de diferencia... ...con el Arenas... ...tendrías cinco... ...estarías a dos más de la sociedad... ...etcétera, etcétera... ...te quedarías fuera de los cinco primeros... ...que ya esas cosas... ...que no son importantes... ...y sé que son muy cortas las distancias... ...pero fíjate en dos puntos... ...lo que estás hablando... ...te quedabas ya hasta fuera... Habla Chema de entrenadores... ...hablaba de lo que dijo... ...el nuevo técnico del Calahorra... ...que por cierto... ...asumió las riendas del equipo... ...el pasado miércoles... ...destituyeron a Íñigo Valencia... ...y llegó Ruiz... ...vamos a ver qué tal le va a Iván Ruiz... ...vamos a escuchar lo que dijo ayer... ...en sala de prensa en las Gaunas... ...la UD... ...creo que es un equipo que... ...que te lleva a dominar el partido siempre... ...tiene un juego posicional bueno... ...pero... ...hay que reconocer que el primer gol... ...ha sido un error nuestro también... ...hemos estado blanditos... ...en salida de balón... ...y el segundo gol... ...pues es un despropósito... ...directamente... ...entonces el partido... ...si te empiezas a equivocar poco... ...pues un partido como el de hoy... ...en esta categoría... ...lo normal es que le ganes... ...a la UD-01... ...ellos te generan... ...nosotros contrarrestamos... ...yo creo que... ...haciendo una valoración objetiva... ...yo creo que el plan de partido... ...ha salido muy bien... ...pero has palmado... ...y sí, sí es cruel... ...porque los chicos creo que han hecho... ...un buen partido... ...han hecho lo que les he pedido... ...que es contraatacar... ...y creo que han estado muy bien... ...y creo que además hemos gozado... ...de situaciones también de... ...de peligro... ...hemos podido hacer más peligro... ...tenemos que tener un poquito más de pozo... ...nosotros no nos podemos equivocar... ...esto va de no equivocarse... ...en estas categorías... ...cuando te equivocas poco estás arriba... ...y... ...nos hemos equivocado... ...hemos ido blanditos... ...jugando de espalda con la presión... ...eh... ...y nos han hecho el gol... ...hemos reaccionado muy bien... ...además a balón parado... ...que creo que es un aspecto... ...que tenemos que dominar... ...tanto a favor como en contra... ...pero el partido... ...si ya te has equivocado una vez... ...no te equivoques más... ...y lo de Brais... ...pues es algo que... ...evidentemente al chaval está jodido... ...le hemos dicho que... ...para arriba... ...que no pasa nada... ...pero que no puede pasar... ...en esta categoría... ...y más aunque a la horra... ...no puede pasar... ...tienes que ir con un punto mínimo... ...eh... ...es una putada... ...pero hay que salir de esta... ...y seguir compitiendo así... ...creo que el equipo ha dado... ...una buena imagen... ...en orden... ...¿qué? Pues yo creo que habla... ...para su vestuario... ...porque... ...hubio otro partido... ...porque decir que... ...0-1 al cada horra... ...no sé... ...yo creo que acabamos de ver... ...seis ocasiones de gol clarísimas... ...que creo que no entraban... ...en sus planes... ...dice por qué no... ...se ha cumplido el partido... ...a la perfección... ...a la perfección... ...un gol a balón parado... ...y una llegada más que tuviste... ...en el partido... ...si eso sea la perfección... ...yo creo que ha visto ese partido... ...y creo que es un mensaje... ...para su vestuario... ...es su primer partido... ...yo creo que quiere animarlos... ...bueno... ...lo quiero entender por ahí... ...porque objetivamente... ...no lo entiendo... ...despropósito eh... ...ha tildado el gol... ...que encaja Brais... ...ahí lleva razón... ...es un despropósito... ...un portero además... ...que había hecho un partidazo... ...a lo largo de todos... ...los minutos... ...pues no sé qué fue a hacer... ...fue a agarrar la pelota... ...con las dos manos... ...se le resbaló... ...se fue para arriba... ...y con la mala... ...hubo otra que también que paró... ...y que también no sujetó... ...se le fue fuera además... ...pero se le fue fuera... ...se le fue fuera... ...pero esta... ...dispa de barrio... ...sí, sí... ...que no sé qué hace tan bien... ...y se le va fuera... ...sí... ...de otras maneras el Calahorra... ...a mí me pareció mejor... ...de lo que esperaba... ...en el sentido de que... ...estuvo ordenadito... ...pelearon... ...no esperaba tanto... ...después de la trayectoria que llevaba... ...te lo compro... ...ordenadito te lo compro... ...pero lo ha dicho... ...jugamos al contraataque... ...no puso las cosas fáciles... ...te hay que decir que... ...él salió a defenderse... ...hacer su partido... ...pero no supuestamente... ...para un equipo que dice... ...que quiere estar arriba... ...no sé... ...hombre... ...el cómputo global de partidos... ...claramente superior... ...a la unión de partidos de la Unión... ...y creo que el resultado... ...no como se produjo... ...que no era para tirar cohetes... ...sino... ...el merecimiento... ...si fue como para ganar... ...a ver... ...chema, si Iván Ruiz es el revulsivo... ...que busca el Calahorra... ...porque se han hecho estos movimientos... ...porque buscan... ...ojalá... ...en el Promesas también... ...se han cargado al entrenador... ...no sé si lo sé... ...¿no lo habéis comentado? ...lo desconozco... ...no lo sé... ...yo el otro día leí en redes... ...que habían destituido... ...yo creo que es un año... ...muy importante para Calahorra... ...porque es un cambio... ...es confirmar un cambio... ...este año... ...la presencia de Catarí... ...tiene mucho más protagonismo... ...dentro del club... ...y lógicamente quieren... ...que las cosas se hagan... ...lo mejor posible... ...Iván Ruiz... ...es el revulsivo... ...pues esperemos que sea... ...revolusivo... ...pero yo creo que... ...más allá de... ...los discursos... ...no suelen ganar partidos... ...y muchas veces... ...solo justificarlo... ...muchas veces... ...solo justificarlo... ...por eso te he dicho... ...que yo creo... ...que es un discurso... ...más para su vestuario... ...que... ...oye chicos... ...estoy contento con vosotros... ...vamos a seguir trabajando... ...lo comenté... ...alberto cuando... ...cuando ficharon a... ...Flaño... ...dije... ...bueno... ...para traer un... ...un entrenador que ha... ...al margen de cómo están sucediendo las cosas... ...que no entro ahí... ...y yo no sé ni cómo trabajan... ...porque no veo los entrenamientos... ...ni tengo ni idea... ...yo lo que veo los domingos... ...pero digo... ...para traer un entrenador... ...que ha entrenado... ...como máximo a un división de honor... ...sin experiencia... ...aunque tenga experiencia futbolística... ...de sus muchísimos partidos... ...en primera división... ...que luego ya sabes... ...que muchos entrenadores... ...que han jugado mucho... ...no son luego... ...no son buenos... ...no tienen la misma trayectoria... ...como entrenados... ...pero aquí digo lo mismo... ...aquí no hay un entrenador en La Rioja... ...para llevar al Calahorra... ...en vez de traer a un elemento... ...que no lo conozco de nada... ...por cierto... ...pero que por lo que he visto... ...en los dos últimos equipos... ...que ha estado en segunda federación... ...que es lo máximo que ha entrenado... ...también lo han echado... ...a menos de mitad de la temporada... ...no sé... ...este entrenador... ...por lo que leí el otro día... ...creo que lleva un año prácticamente... ...sin entrenar... ...porque creo que salió... ...aproximadamente por esta jornada... ...del último equipo... ...el año pasado... ...sí por eso digo... ...ya que creo que llevaba... ...tampoco dices... ...es un revulsivo... ...es un entrenador... ...por de cierto renombre... ...ya sabes que esto de los entrenadores... ...es un mundo aparte... ...tampoco... ...pero... ...últimamente el Calahorra... ...lleva varios años... ...que con lo de los entrenadores... ...suele ser bastante... ...sorpresivo... ...por decirlo así... ...pero más allá de Alberto... ...de los entrenadores... ...yo no lo conozco como entrenador... ...le conozco de las declaraciones... ...que hizo previas al partido... ...en las que insistía mucho... ...en que es un equipo... ...para estar en playoff... ...que está muy bien... ...y las... ...y luego las pospartido... ...que para mí coincide... ...entre poco y nada... ...con lo que se vio sobre el césped... ...es un discurso interesado... ...dirigido a los suyos... ...y punto... ...pero claro... ...eh... ...luego tienes... ...yo creo que... ...pero eso te vale... ...te vale la primera... ...y la segunda jornada que estás... ...eh... ...luego lo que te valen... ...son los puntos... ...tienes que tener... ...eh... ...ese tacto... ...eh... ...esa se utiliza como para... ...utilizar las pruebas adecuadas... ...yo creo que calificar... ...el segundo gol de un despropósito... ...pues no... ...eh... ...dí que es mala suerte... ...pero... ...estás focalizando en el portero... ...que es el portero que ha evitado... ...el que ha hecho posible... ...que llegues 1-1 hasta el final... ...no le voy a decir... ...no es que un portero... ...pero utiliza otra palabra... ...ya bueno... ...felipe... ...pero tampoco puedes luego... ...meter la otra cuña que mete... ...no... ...es que esto no puede pasar... ...en el calador... ...esto le pasa al calador... ...que le pasa al Granada... ...y le pasa a Tere Stegen... ...y a Courtois... ...esto cuando dice... ...no es que... ...es que cuando falla el portero... ...se ve mucho... ...no es que el gol... ...es que el gol... ...es un equipo que está para el playoff... ...que sale al contragolpe... ...jugar al contragolpe... ...con Jorge Martínez Losa... ...no es fácil... ...para empezar... ...cuántas ocasiones tiene Jorge Martínez Losa... ...dentro del área... ...cero... ...cuántos centros laterales... ...tienes... ...alguno desde la izquierda con Hualde... ...que le permite subir más... ...por lo visto que a Víctor López... ...cuántas ocasiones generas... ...dentro del campo... ...pues... ...dentro del área... ...pues la más clara de Churullar... ...aparte del gol... ...juegas al contragolpe... ...pero marcas a balón parado... ...que está muy bien... ...son muchas cosas... ...y luego tienes un equipo... ...que desde el momento que sales al campo... ...haces un 4-4-2... ...con las líneas muy juntas... ...y jugando en tu campo... ...juegos claramente... ...en bloque bajísimo... ...eso es... ...claro... ...está muy bien... ...y por decir... ...oye señor... ...nosotros hemos venido aquí... ...con todo el respeto del mundo... ...acabamos de empezar... ...hemos planteado el equipo así... ...lo que no queríamos era perder... ...y ya está... ...sale con ese discurso... ...mire... ...no queríamos perder... ...lo hemos intentado defender... ...y por mala suerte hemos perdido... ...me parecería un discurso correcto... ...que le compro ese discurso... ...para su vestuario... ...porque es la primera jornada... ...se lo compro... ...porque es la primera jornada... ...oye los chavales muy bien... ...tal no sé qué... ...esto es lo que les he pedido... ...quiero jugar así... ...la habéis hecho muy bien... ...y quiero que siga así... ...pero que estas cosas... ...lo has dicho tú Felipe... ...el discurso vale dos días... ...la semana que viene... ...como no ganen cada ahorra... ...pues ya estamos... ...y que luego todo esto... ...no es más cara... ...las dificultades que tiene la UDL... ...a la hora de generar fútbol... ...en IA 3-4... ...que es otro tema diferente... ...y eso se lo tiene que replantear... ...tiene que... ...tú puedes tener... ...las bandas más rápidas del mundo... ...pero si no tienes rápidez... ...de pensamiento en el centro del campo... ...tienes un problema... ...y Caballero ayer... ...no ha sido de sus mejores partidos... ...y tampoco de Garrido... ...y luego es curioso... ...porque luego el equipo sí que es cierto... ...que mejoró... ...en el tramo final insisto... ...Garrido yo creo que se quedó noqueado... ...y se quedó noqueado... ...pero lo que es noqueado... ...con el golpe de la nariz... ...que se llevó un golpazo tremendo en la nariz... ...que al principio pedían cambio... ...que al principio pedían cambio... ...luego lo paró... ...porque creía que tenía rota la nariz... ...y yo creo que al final ha sido el golpe... ...no lo sé, todavía no he visto... ...sí pero le dejó un poquito trastocado... ...no levantó cabeza... ...no... ...luego lo vi ya... ...y lo tuvo que sacar... ...que posiblemente sería del golpe... ...porque claro... ...un trastazo de esos en la nariz... ...te deja... ...te deja viado... ...y bueno... ...pero se presenta bonita la jornada que viene... ...poca verticalidad que tiene los suyos... ...vamos a ver lo que dijo el técnico... ...de la Unión Deportiva Laboreña... ...lógicamente cuando ganas... ...tres puntos de esta manera al final... ...siempre... ...siempre la alegría es grande... ...y las emociones... ...son fuertes en ese último momento... ...pero bueno... ...el análisis del partido... ...que duda cabe... ...que deja una primera parte... ...bastante floja... ...creo que no hemos estado nada bien... ...no hemos acabado de encontrar... ...las situaciones que queríamos encontrar... ...y bueno... ...creo que nos ha faltado velocidad... ...nos ha faltado amplitud... ...en muchas situaciones... ...para poder darle más continuidad al juego... ...y no hemos estado bien... ...además a ello le sumas... ...que no hemos tenido la solidez defensiva... ...bueno... ...necesaria para... ...para mantener la puerta cero en este caso... ...pues bueno... ...pues se convierte en un partido muy igualado... ...una de las señas de identidad... ...que hemos manejado desde el principio... ...es la verticalidad... ...eh... ...comparto en algunos momentos... ...desde luego que no la estamos encontrando... ...y que por tanto... ...eh... ...bueno... ...tenemos que tener más profundidad... ...más verticalidad... ...eh... ...eh... ...pisar más área con más jugadores... ...había situaciones de centro remate... ...en la que... ...no cargábamos el área... ...eh... ...con... ...con suficientes jugadores... ...por modo para hacer peligro... ...bueno... ...nosotros tenemos una idea... ...pero en esa idea de... ...bueno... ...de... ...intentar desorganizar en algunos momentos... ...eh... ...lógicamente está implícita... ...esa profundidad... ...esa verticalidad de la que hablas... ...y en la que... ...en muchos aspectos hoy nos ha faltado... ...esa es la verdad... ...y por eso digo que... ...bueno... ...que nos compete también a nosotros... ...bueno... ...provocar situaciones que otros días... ...eh... ...se han dado... ...y que hoy concretamente... ...pues bueno... ...no se han dado como nosotros queríamos... ...así que bueno... ...ah... ...eh... ...toca mejorar... ...toca aprender... ...y... ...y seguir adelante. ¿Y este discurso... ...lo compráis? ¿O tampoco medias? Una parte... ...es que se contradice un poco... ...porque dice que es un equipo... ...que es definitivamente vertical... ...pero que hoy ha visto que... ...no... ...no ha llegado... ...y que esos balones que se llegaban... ...se llegaba sin gente... ...o sea no se cargaba el área... ...efectivamente... ...eso es lo que estamos hablando... ...que no se está cargando el área... ...que no se está siendo vertical... ...con el equipo... ...no coincido yo... ...que busque mucho la verticalidad... ...es un equipo al que le cuesta mucho... ...filtrar balones a las paradas centrales... ...o a las laterales... ...porque decir... ...ser profundo vertical... ...no significa correr con el balón... ...hacia delante... ...significa... ...jugar en vertical... ...jugar hacia delante... ...con criterio... ...no... ...y además... ...tener en cuenta una gran perdona... ...que es que ayer faltaba Madrazo... ...que yo creo que es un hombre imprescindible... ...a la hora de desbordar... ...y de... ...pero imprescindible Felipe... ...yo desde... ...la semana pasada en Utebo lo fue... ...porque Madrazo... ...no es disculpa... ...pero también... ...no es disculpa... ...pero si es verdad... ...que se le nota muchísimo... ...en esa banda izquierda... ...pero también es verdad... ...que Madrazo... ...si yo analizo los partidos de Madrazo... ...y ves... ...la cantidad de balones que ha puesto al área... ...y no ha encontrado rematador... ...no, no... ...por eso... ...sí, es verdad... ...pero es que ayer... ...ayer lo que tú dices... ...es que por la izquierda nada, eh... ...claro... ...y este... ...esta reflexión que hace... ...Fraño... ...yo me acuerdo de hablarla con él... ...después del partido de Ibai contra el Alavés... ...porque tuvo al Alavés... ...contra las cuerdas... ...encerrado en torno a su área... ...y daba... ...veinte pases en horizontal... ...pero no era capaz de filtrar... ...y lo hablamos al final del partido... ...el gran problema es que infiltraba la espalda... ...y es así... ...verticalidad... ...verticalidad es... ...filtrar balones... ...y también mucho desbordar... ...desbordar, sí... ...y no hay jugadores que desbordar... ...pero sabes lo que pasa Felipe... ...ya lo están viendo... ...como los dos centrocampistas... ...eh... ...en vez de abrir el equipo... ...porque el equipo no abre el campo... ...el equipo lo cierra... ...al cerrar el campo... ...los equipos contrarios... ...que ya lo ven... ...como lo vemos todos... ...están protegiéndose muy bien en el centro... ...evitando precisamente... ...que se filtren esos balones... ...y dejan las bandas... ...tanto Ayasín y Mateo... ...que no suben exceso... ...si no está madrazo encima... ...todavía menos... ...y claro... ...si tú no llegas con gente a rematar... ...y luego una de las grandes virtudes del Aragón... ...es la anchura de su torre del juego... ...con lo cual tienes que aprovechar al máximo... ...no lo cierres... ...a la hora de... ...de explotarlo ¿no? ...y si tienes futbolistas rápidos... ...en banda... ...lo puedes aprovechar... ...y evidentemente cuando está madrazo... ...se le da muchísimo... ...porque es el futbolista... ...que más profundidad da las bandas... ...porque por la derecha... ...Ricky nunca te va a dar profundidad... ...nunca... ...te da más... ...aunque sea pierna cambiada... ...verdú... ...porque Verdú... ...no es tan todo y se hace adentro... ...si es un poquito más hacia la banda... ...tampoco es que sea excesivamente... ...de los tres... ...de la banda derecha de esta Ricky... ...el que da profundidad... ...suele ser ya así... ...sí pero... ...pero ayer es que no llegaba... ...es que el lateral no te puede dar profundidad... ...a todo el partido... ...no puedes tener a un lateral... ...no puedes tener a un lateral... ...noventa metros hacia arriba... ...noventa metros hacia abajo... ...porque al final te desproteges también... ...entonces... ...si tú... ...tu interior permanentemente... ...se te va hacia adentro... ...permanentemente... ...no hombre... ...habrá que hacer una combinación también de aguantar... ...pero es que Ricky nunca... ...Ricky siempre va hacia adentro... ...cuando salió Verdú como te digo... ...aguantó mucho mejor... ...y si es verdad que abrió el campo... ...y hubo tres o cuatro fases de llegada... ...pero el problema era que luego no se cargaba el área... ...y la que falló fue por ser zurdo... ...porque le pilló a... ...eso sí... ...por ejemplo en Estella... ...el equipo ganó el partido... ...gracias a la verticalidad de Verdú... ...y abriendo el campo... ...si te guardas... ...y decir que... ...hasta aquí... ...de la Unión Deportiva Logroñés... ...pausita... ...y a la vuelta hablamos de la Sociedad Deportiva Logroñés... ...que ganó en Ibaia precisamente... ...y del otro derbi... ...en la Molineta... ...que se lo llevó el Anguiano... ...remontando... ...y marcando un tanto en el descuento... ...hasta ahora... Gobierno de La Rioja